¡Muy buenas chicos! Hoy estamos de regreso con un video más de probando los TikTok más virales de Minecraft Número veintitantos, porque no recuerdo, ya son muchísimos Y pues aquí estamos como siempre Y el día de hoy decidimos llegar en nuestro jet privado al laboratorio Porque uno que tiene dinero de tantas entradas que se han vendido para el laboratorio Ya puede llegar en su propio jet privado Y es lo que estamos haciendo el día de hoy Y podemos aterrizar como si fuera un Call of Duty, un Fortnite Así me lanzo Y aterrizas, y aterrizas, y aterrizas, ya me caemos Ya caí, voy en busca de mis armas, pero no, ¿por qué? Porque es Minecraft Gracias jet, gracias jet Muchas gracias jet, al rato voy por ti otra vez para irme a mi mansión lujosísima Perfectísimo, pero bueno, vamos a ser humildes ahora Y vamos a entrar a nuestro museo para seguir construyendo más cosas épicas aquí en el Minecraft Oh sí, miren, ya estamos entrando Y otra vez, y otra vez, New Minecraft se muere en el puente Es que es la prueba de burros No funciona con burros No funciona con burros Bueno, ahí entramos y ya tenemos nuestra bonita fuente que hicimos en el video pasado Que si no lo viste, pues ve a verlo ¿Qué esperas? Y bueno, vamos a ir viendo los TikTok Y recuerden, vamos a construirlos para ver si en verdad funcionan Y esperemos ya no equivocarnos Porque hay veces que somos muy noobs Pero no pasa nada Hoy trataremos de hacer los mecanismos bien para que no nos regañen en los comentarios Así que pues bueno, vamos para allá ¡Vamos! Muy bien, pues vamos a comenzar con mecanismos troll para matar a nuestros bonitos compañeros Ya saben que a nosotros nos gusta esto de los trolleos Que por cierto, nos gustaría hacer este tipo de TikToks en Skywars Que son troll También Para trollear a la gente Díganos aquí en los comentarios si les parece cool la idea O también si quieren un video de probando los trolleos más épicos En Skywars En Skywars o en cualquier mundo O haciendo los trolleos más épicos O algo así Pero bueno, veamos esto Que es como en un pasillo Que hacen un hoyo profundísimo Pero en nuestro caso como es super plano yo creo que pondremos lava Es correcto porque si no O que se vayan al vacío a la B O que se vayan al vacío ¡Oh! ¡Damn! Y te mueres Y se muere Pues bueno, vamos a intentarlo a ver que tal nos funciona Pues empecemos haciendo nuestro muro Y no precisamente el de Donald Trump amigos No, aquí si no debe ser el de Donald Trump Debe ser el de los hermanos Leo Y aunque de todas maneras el resultado no es algo pacífico No es algo bonito Si no es muerte Es muerte Pero bueno Van a morir todos aquí Lo bueno de Minecraft es que pues puedes revivir ¿No? No tengo en la vida real que si te matan pues no revives Pues sí Así que aquí todo está contemplado para que no se manifieste la violencia Claro está Claro, claro Entonces vamos a hacer nuestro perforación que sería Al infinito Al infinito Al vacío Al vacío Para que no haya forma de regresar amigos Y pues bueno Para comenzar vamos a tener que abrir un bonito hueco De esta manera Y poner un pistón viendo hacia el hoyo Bueno Y el mecanismo de redstone Que hay que sacarnos las antorchitas Y las redes Aquí vamos a tapar con madera el hoyo Que no necesitamos Que se vea obviamente Bueno y pues ya no funcionó Y pues aquí ya tendría que haberse activado el pistón Amigos, muchísimas gracias por ver este TikTok Pues no amigos Lo estuvimos intentando de muchas maneras Y este maldito pistón No se activa No se activa Por lo tanto nos va a poder jalar el bloque Y no lo va a poder tirar Así que hermanos míos Comienza con un tremendo fail Pero ya saben que esto lo hacemos también Para que ustedes vean este tipo de trolleos Y lo intenten hacer en su Minecraft Así que por favor amigos Dinos si te salió Inténtalo en tus diferentes versiones Y aquí en los comentarios Ayúdanos a todos Y dinos en qué versión te funcionó Para que los demás lo puedan intentar F en el chat amigos ya Este está bastante, bastante Épico ¿Cuándo habían visto una entrada En una chimenea? Nadie se lo esperaría creo Creo que nadie O sea de verdad nadie Y vuelve a aprender Pues bueno aquí nos va a enseñar la manera En la que se hace Esperemos funcione ¿Verdad amigos? Porque aquí ya no sé qué esperar Vaya Pues bueno Lo primero que necesitamos tener Ya es nuestra construcción De la chimenea Ok más pistones Como que es simetría ¿no? En ambos lados Si es prácticamente los mismos pistones A la misma distancia Con el mismo mecanismo Si y prácticamente Ok si 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 Uy mucha redstone eh Ok ok Repetidores Y ya se llena todo Y ya está Ok creo que se ve fácil de hacer Vamos a intentarlo amiguitos Tenemos nuestra bonita chimenea Porque en el video No nos enseñan a hacerla Pero nosotros te enseñamos rápido Solo necesitas escaleras Y bloques Y ya está Dos dispensadores atrás Y aquí bloques del nether Para que encienda bonito Ahora necesitamos hacer el hueco también Que es en el cual Vamos a caer Perfecto Lo primero que tenemos que hacer Ya que tenemos nuestra bonita chimenea Es poner una placa Una palanca A un bloque de distancia De lo que ya tenemos construido Y rompemos estos dos de aquí Al ladillo Y se ponen los pistoles Igual del otro lado Que sea simétrico amigos Recuerdenlo La simetría Lo es todo en Minecraft Ajá También los dos aquí Y pues empezamos A hacer nuestra escalerita Las hacemos Igual de ambos lados Ah si Y pues sería romper Toda esta parte de acá abajo Hola aldeano ¿Nos vas a ayudar? Aldeano necesitamos tu ayuda Por favor Sé un crack Como los hermanos Liu Solo son bienvenidos Los cracks aquí eh Ajá Y pues vamos a llenarlo De redstone Ahora si Este mecanismo Nos va a hacer los mandados Cracks Ajá No hay que hablar todavía Ahora tenemos que conectar Todo lo demás de redstone Hacia los dispensadores Y el que está ahí En el que está al ladito Se pone un observador Repetidor Repetidor Estos Que nos han dado un buen de lata A uno A uno A un tic sin más Así sin más Clic Así Y pues se llena Esto de aquí Con los encendedores Necesitamos poner muchos encendedores eh Y pues tenemos que poner Todos los encendedores Ok Ya está Activamos esto Ok hola Ah es que no se está conectada La palanca con nada A ver soluciones rápidas De los hermanos Liu De error de construcción Ahí está Ahí está Estábamos a un bloque Más Estábamos chuecos Ahora si Se supone Que ahora Que acabamos esto Pues solo se abre un cachito Ay Estoy muy guiado Vamos a salir A ver A ver Están mal estos Aldeano Gracias por venir A presenciar El experimento Recién creado Mira y hasta si Nos están viendo y todo Oye Pero hay que quitar este no Necesitamos ponerle Este de aquí Y esto así Ahora 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 Activemosla Pero porque Eso no sirve De un lado Si de este lado Ni siquiera eh Es solamente para flacos Para que quepan De un solo ladito Pero bueno La idea está No Creo que funciona Creo que queda bien Y lo que importa Es que se vuelve a prender O sea Si se vuelve a activar La chimenea Por alguna extraña razón Solamente funciona Sí El lado izquierdo Está bastante extraño Pero bueno Y ya lo podemos tapar Ya no Quita tus llamas Terminar Si no las vamos a matar Y luego Te nos vas a cabrear Vas a decir que en este museo Maltratamos animales Y no es cierto Y no maltratamos Solo Las quitamos Porque están estorbando Solo les decimos Hazte para allá No estorbes Gracias Muchas gracias Pero pues ahí estamos ¿Quién sabe qué pasó? ¿Por qué solamente no se activa En el otro lado? Solamente en uno Pero bueno Y ya podemos entrar Bien a gusto A nuestra zona de cofres O a nuestra casa Muy bonito Él es todita secreto Así que prueben los amigos Para que adorden su casa Como nunca nadie antes Lo había hecho Y ahí está No bueno Una pequeña decoración Nada más Para que tú Tú no despantes Sospechas Aunque esta palanca aquí Pues obviamente Levanta demasiadas sospechas Pero ahora sí Está épico Porque puedes venir Mira acompáñame A mi sala de cofres Y va a decir ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Mecanismos de redstone Que sorprenden a cualquiera Ahora tenemos Otro aparatejo Para tener Pues mecanizado Todo lo que Utilizas en tu día a día En Minecraft En Minecraft Puede ser La mesa de crafteo La mesa de encantamientos Este Un cofre No sé Lo que tú quieras Un bloque de arena Si tú quieres Un bloque de arena Sube y listo Lo que tú quieras El Minecraft Es vida amigos El Minecraft Te hace crear Y así Órale Póngale en el chat Órale Como que amanecí Muy preguntón Ok Ahí estamos Pone la mesa de crafteo Y pues un bloque Que se va a ocultar Y camuflar En el piso Ya sea de tu agrado Madera Cuarzo Hierro Diamante Lo que sea Y ya Básicamente Se ve el mecanismo Muy pelón así Pero nosotros Ya lo vamos a arreglar Para que vean Cómo se vería En un uso normal Y perfecto Ya tenemos El espacio Destinado Para esta construcción Y LiuCraft Ahorita amablemente Nos va a decir Cómo colocar los bloques Pues no fue amable Porque los Ya los coloqué Si no lo vieron Pues ni modo Bueno Se pone uno Aquí en el centro Y después dejas Uno de distancia Y ya los tres aquí Qué pésima explicación Uno y uno Todos comenten en el chat Pésima explicación Crack Cuál Estaba bien chido Muy bien Aquí tenemos que subir Los dos bloques Para quitar el del centro Y poner uno De redstone Abajito Y arriba El botón Y aquí En donde estábamos Con uno Solo se le agrega Su amiguito Así Para que ya sean Las banquitas Y quede dos y dos Ahora con repetidores Vamos a poner uno aquí Otro acá Sin moverle tics Recuerden No le muevan Sin tic tocar No te lo dice Y la redstone Arriba de los bloques Para que conecten A los repetidores Y aquí arriba Se van a poner Los pistones Un pistón Un pistón Se rompe aquí Se rompe aquí Y aquí va a ir un repetidor Pero al revés Diferente a este Andale Y del otro ¿Y del otro le da igual? No, no, no No, verdad Si el tic tocker No lo hace No lo hace Abajito Antorcha 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 Para que los bloques Ya Bueno, para que los pistones Ya agarren Ese bonito bloque Ahora vamos a romper La antorcha De aquí abajito Para que nos dé El hueco Para poner La mesa de crafteo Y volvemos a activar ¿No? Sí, sí, sí Y se vuelve a activar Y después Aquí se pone Un pistón Viendo hacia arriba Que es ya El que va a escupir Y el artefacto Creo que ya sería todo A ver No, no es todo Sigamos bien Pues sí, amigos Una antorcha De redstone Hace la diferencia Y supuestamente Es aquí Y ahora sí Debería de funcionar Ahora sí funciona Y ahora sí Se va a rellenar Todo En este caso Ah, pues sí Debe ser cuarzo Para que Se camufle Se camufle Exacto, exacto Ah, sí O cualquier material Que tú vayas elegido Y bueno Y vas a llegar Y vas a decir Oh, qué raro ¿Por qué hay un botón Ahí en el piso? No tengo idea Pero Lo activas Y ya se sale Tu mesa de crafteo Y ya puedes craftear Bien, Agustín Y ya Escupes Y ya la aprietas Y se va Automáticamente Tu mesa de crafteo Y esto lo puedes hacer Replicar muchísimas veces Para que le puedas poner Mesas de encantamientos Hornos O lo que tú quieras Así es Muy bueno Este mecanismo Y como Nos gustan los elevadores Chicos Así que Viene un elevador más Ya que recientemente Subimos un video Mostrando un mod Bastante sencillo De utilizar Precisamente Para que no hagas Todos estos mecanismos Raros Y complicados Para hacer Elevadores Y aquí Sí está Necesitamos muchos pistones Necesitamos Los observadores Slime Slime O sea Un trabajo Trabajoso Vean Vean O sea Vean Todo esto O sea What O sea Explíquenme Y ya sirve Hola Si lo haces bien ¿Verdad? Pues Vamos a intentarlo Hacer nuestro elevador Empecemos con el elevador Botón arriba Del bloque Y antorchita de redstone ¿Y por qué no me elevo El you craft? Porque no sirve Vamos a poner un pistón normal Enfrentito De la antorcha de redstone Y se viene la elevación Dependiendo Pues de los pisos Que tengas tu casa Obviamente Algo así ¿No? No tan alto Porque ¿A dónde vamos a ir al cielo? Con Diosito Lo mismo que hicimos En la parte de abajo Lo tenemos que hacer En la parte de arriba Ponemos botón Antorcha Antorcha Y el pistón Enfrente del antorcha Aunque estén chuecos Aunque estén chuecos Como tus ojos Ay ¿Por qué siempre me insultas? El bullying siempre está presente Llega el momento Del mecanismo pro El que va a hacer Todo el funcionamiento Ahí estamos Yo quiero poner los dos slimes Espera Falta el pistón Ahí está Uno, dos Me gusta como se ve el slime aquí Se ve bien gelatidoso Con shaders Ahora vamos a repetirlo Pero de este lado Observador En el de hasta arriba Pistón pegajoso Y dos slimes De esta manera Lo mismo Pero al revés Pero al revés Exactamente Pip 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 Y Ahí estamos Aquí está Ya tengo que elevarme Con Diosito No sé Todavía Y esto Ya funciona Pero no me convence Porque el botón está muy abajo Y hasta acá está el elevador Y o sea ¿Cómo voy a elevar? A ver No voy a activar Bueno No sabemos si funciona Teóricamente Ya debe de funcionar Así que vamos a ver Súbete al elevador Y ve al primer piso Y ve al primer piso Sí sirve Y aquí se detiene Bueno este sí sirve aquí Está bien este botón Y así de esta manera Y así bajo Bajas Y eso tiene lógica Pero Amigos míos ¿Qué me dicen? Por ejemplo Si yo no existiera aquí Sube a tu primer piso ¿Sabes qué se me ocurre? ¿Unas escaleras rápidas? Que tengas un arco con flechas Claro O escaleras rápidas Mira Y así puedes Practicar tu tino Y a la vez Subir con tu elevador Ahí les va Uy mantino Hay que les doy claramente Que no les da ¿Cuál? ¿Sí le doy? A ver Ahí está No ve Ya no funciona Oye ¿Y por qué ya lo elevo? ¿Ya la liaste pollito? Ah puse Por todo esto ¿No? Yo creo Sí A ver A lo mejor entonces Yo si le atinaba A ver No No la atiné Entonces ¿Tú me lo activaste? Sí Y de esta manera Bajamos Pero sí O sea está funcional Está muy padre y todo Pero No da ¿Cómo le vas a hacer para? O al menos de aquí No lo sé Está muy difícil Para activarlo Pero sí funciona O sea funciona muy bien Y es por eso amigos Que les recomendamos Que vean el video Que subimos el día de ayer Donde mostramos mods De elevador Porque está muchísimo más funcional Mucho más bonito Y no haces esta Este mecanismo Todo cutre Pero bueno Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Que pues funcionaron Un El de la chimenea Un poquito Mal Pero funcionó El primero no nos falló Pero Ey Hubo tiktoks Exitosos el día de hoy Así es Pero bueno Ya saben Si les gustó Dejen su like Y aquí en los comentarios Pongan Si quisieran ver más videos de tiktok Y esperemos ya no fallar Más Prometemos especializarnos Y tomar nuestro curso En redstone Cuídense mucho Realmente Denle botón de like Y nos vemos pronto Con más videos Adiós Bye 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 Adiós